Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien a cada uno de ustedes, pues el día de hoy estamos aquí con Antonia. Hola amigos, muy buenos días a cada uno de ustedes, espero que amanecieron bien, espero que tengan un lindo día cada uno de ustedes. Así es mis queridos amigos, que Dios me los bendiga y cuídense mucho. Y ahí tenemos a Sonia. Hola amigos lindos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bendiciones y un fuerte abrazo. Y ahí tenemos a Jennifer. Hola Jennifer. No, es Yasmin. ¡Ah, Yasmin! ¡Ah, eso por el nombre de ayer! Es pronombre, eh. Ay, Yasmin es. Hola amigos, espero que estén bien en su casita y que Diosito me los bendiga. Bueno, pues el día de hoy ella va a cocinar con las chicas. Sí, nos va a echar una mano. Así es, ¿y qué van a hacer el día de hoy? Se te olvidó una. ¡Ay, Elena! No, ya no. Hola amigos. No, 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 no. Espero que estén bien, amigos. Así en este hermoso día que ya estamos en otra mañana que Dios nos ha dado compartir con todas las chicas, ¿verdad? Sí, así es, amigos. Y entonces, ellas no sé qué van a cocinar el día de hoy. Es una sorpresa. No vas a decirme. Pues hoy vamos a compartir una comida con Yasmin, ¿va? Vamos a preparar una comida para ella, que está con nosotros aquí ayudándonos. Ah, para ella. Sí. Ah, oh. No, pues qué bueno que... Dayana es su mejor amiga y se le olvida el nombre. No, por ahí es la actuación que estábamos haciendo, nos cambiamos nombre de todos. A mí me pusieron Doña Betty. ¿Y Sonia qué? Doña Jenny. Ah. Ella era Doña Leti. Ella era Leti. Leti. Y Antonia era Doña Chabela. Pati, Leti, Jenny. Y Doña Pati allá estaba con su chonguito rosado. Aquí está. Mira Dayana, esta es la cosilla que lo vamos a asar en el fuego. Está grande, ¿va? Ay, sí. No la ves así, te vas a marear a las personas. ¿Sabes dónde fue tú la vaca entera de Elena? No fui a asar a par de mi casa. Fue a sacar al que vende carne. No fui a asaltar. Elena fue a robar la vaca a la vecina. Yo la vaca a la vecina fui a asar. No te doy ni un brazo, Dayana. No. Pues no, pues. No, pues no, pues. Pues no, pues. Ahí está en las dos. Voy a comprar una vaca entera. A ver, Dayana. Pues sí. Y yo lo como solita y no te doy. No. Para terminarlo estoy. Para terminarlo estoy. Para ver a Dayana ni con una crampo. ¿Qué te pasó, Dayana? Nada, es que comí mucho. Comí mucha vaca. Eso te pasa por no darme. Eso te pasa por no darme, va a decir, Elena. Ahí ya está la parrilla en el fuego. También esperando lo que es la carnita. Así es, esperando lo que es la costilla de res. Ojalá que no se aburra el fuego. No creo. No, porque ahorita lo vamos a colocar en la parrilla. Sí. Antes de nada lo vamos a lavar bien, bien. Vamos a lavar lo que es la costilla. Esto es continental. La costilla, miren. Bien asadito y bien hecho. Está bien buena. Ah, sí. La carne. ¿Y cómo te sentís el día de hoy ya sin estar aquí con nosotros? Bien, bien contenta. Bien contenta. Estás aquí cocinando con las dos niñas. No puedo, pero ahí vamos. Pero te ibas a aprender. A ver, Toña y Elena igual, ellas casi no sabían nada, pues aquí con Antonia aprendieron bastante cosas. La chef Antonia. Así como yo, ¿verdad? Yo se lo miro. Cómo hacen las cosas. Sí, Dayana también cuando termina de grabarnos ayuda aquí a cocinar. Cuando falte todavía algunas cosas. Pero cuando es una comida simple, ahí sí ellos lo hacen solo. Sí. Entonces, vamos a esperar que venga la carne. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Antonia ya está condimentando lo que es la carne. Así es. Aquí le están añadiendo estos sazón completos. Que trae todo completo ahí. Este es el sazón completo que siempre le echan a la tostilla. Ahí trae lo que es ajos, bollas, todo eso. Va a estar riquísimo, chicos. Bien hecho. Bueno, pues ya está condimentada, ¿verdad, Antonia? Ya, ahorita lo vamos a echar en la parrilla. Vaya, pues, ahí yo la cebolla se quemó. ¡Qué rico! Y los tomates también bajan ahí juntitos. No, ponelo ahí. Ah, eso encima del tomate cuando ya está bien doradito. Bueno, y Yasmin ya picó lo que es el cilantro. Ya está picadito. Está bien picadío. Sí, así es. Es el cilantro ya. Para que no se quemen las manos mucho uno. Ajá. Porque se nota. Esos son más grandes, ¿verdad? O es el único. No. Sí, chiquitito. Sí, chiquitito. Es para agarrar la ensalada, para hacer una ensalada. Sí, va. Sí. Sí, pues, eso. Es chiquitito. Sí, para hacer, para menear la ensalada, para no meterla en la mano. Sí. Bueno, aquí está quedando. Hasta una cebolla le pusieron a la parva. Sí. Sí, ese es para limpiar así en la parrilla. Ajá. Pero también se echa encima de la carne cuando ya está bien. Se le esperamos por la carne. Cuando se agarró, van a caer del olor. Cuando ya se va dorando. Ya huele y todavía no se ha cocido bien, aunque se diga. Este le da el sabor. Sí. Sazón completo. Sazón completo. El día de hoy, Yasmin va a comer una cocina de res con nosotras. Va a comer una vaca entera. Una vaca entera. Por ser ella, dice Elena. Por ser ella. Fuera otra. Fuera otra. Fuera otra. Ah. Dos vacas le doy. Qué mala onda. Elena me da así. Te olvidaste de mí. Nosotros estamos esperando, dice Elena. Yo esperando ahí. Como ella ya está acostumbrada, solo dos, tres, solo tres nos menciona. Ella es suficiente. Dayana. Ajá. Hay otra de más hoy. Se confunde uno. Ajá. Me la está acostumbrada. Me lastimaste. Resentida, Elena. Mira, ella ya está acostumbrada. ¿Quieres? Ay, sí, pues, mira. No, pues, esa comida va a estar deliciosa, chicas. Ay, esto va a estar rico. Va a dejar, este, no va a dejar de comer ya, sí. Sí, sí. Pásenme malo. Pásenme malo. A veces lo comes tú y no le das nada a ella. Así no se vale. Como digo la música, mi novio no la carne es mí. No, pues, está bien entonces. Y, pues, solo falta que se cose. solo eso es va el chismol de tomate y se acabó con tortitas calientes bueno amigos ahorita antonio va a hacer el chismol si porque la carne ya quedó ya quedó bien asada quedó bien asadita tenemos el chismol de tomate el tomatillo bueno y este lado tenemos el hielo del lado que son y está hablando la sandía vamos a hacer un natural de sandía bien fequísimo quien le gusta que levanta la mano pendiente pendiente no a mí también me gusta a mí me gusta pero caliente no es más rico para eso vamos a comprar un hielo choquear nos quiere abandonar y mucho calor así el calor no lo blanco a la sandía porque no no va a tener sabor la sandía bien bien posolado para que agarre más frío el agua colorín colorado colorín colorado y ahí sonia está haciendo el fresco de sandía así es y así vamos a terminar de hacer todo ya ya casi ya casi solo un poquitillo falta y nos queda divino así es amigos entonces para chupar la mano bueno amigos que van a hacer chicas bueno ya terminamos así de hacer lo que es el fresco de de sandía ya y con hielo y ya siempre aquí está lo que es la carne la costilla ya está bien dorada y ahí está chimol de tomate chimpol chimpolita de tomate bueno pues ya terminamos ya de coser todo junto con las chicas va junto a jasmin también aquí ya se acabó se acabó jasmin ya se acabó bueno pues nos despedimos amigos y espero que les vaya a gustar este vídeo y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima delisiones